de la denuncia que hay en contra de militares, de generales, por supuesto que están por lo menos uno de ellos dos en la cárcel producto de estas acusaciones que tiene la Fiscalía de la República, por lo pronto por circunstancias de delincuencia organizada no que tenga que ver directamente con el asesinato de los jóvenes normalistas de Yotzinapa pues hay una denuncia precisamente que se estableció en su momento y nos la han explicado los abogados defensores de los integrantes de la defensa una denuncia que se hizo en noviembre del año pasado, información que se ha adicionado en las últimas horas de Omar Gómez Trejo el que fue fiscal especial del caso Yotzinapa, declaraciones polémicas de cómo consideraría él o cómo testificó que algunas decisiones se tomaron, entre otras, el avance en contra de los integrantes de la Secretaría de Defensa Nacional bueno, pues están los dos abogados en la teléfono, Alejandro Robledo, César Omar González precisamente, pues para hablar de esta ampliación de la denuncia, Miriam, sustancialmente esa es creo que la idea, ¿no? Sí, la idea es a partir de esas declaraciones del exfiscal del caso Yotzinapa, Omar Gómez Trejo hay declaraciones que hace desde Estados Unidos y que él había guardado silencio casi en este año no había tenido ningún acercamiento con ningún reportero y son por demás polémicas porque él lo que dice, la conclusión de este trabajo que se hace en esta entrevista pues es de que sí hay fabricación, ¿no? déjate ver que sí hay una fabricación de culpables, la intencionalidad de, con una gran rapidez fabricar consignaciones y pues en ese... pero además de proteger al ejército y la mejor manera de proteger al ejército mexicano era ofrecer algunos soldados algunos soldados en prenda en prenda si no fue el ejército mexicano, fueron dos coroneles, un capitán, tres cabos, un sargento, en fin y esas personas son de carne y hueso y esas personas están en la cárcel hace un año más o menos, bueno, hace un año por estas fechas, por el 26 de septiembre hablamos con quienes ya defendían a los militares acusados, procesados y algunos de ellos presos con Alejandro Robledo, con César Omar González y nos dijeron, esencialmente esencialmente lo que dijo el fiscal Omar Gómez Trejo y aquí estamos un año después abogados César Omar González, Alejandro Robledo defensores de militares acusados por el caso Ayotzinapa buen día a los dos quien quiera tomar primero la palabra buen día buenos días Ciro, Manuel abogados, buen día buenos días a todos y al estudio quien empieza César Omar González te escuchamos pues sí estamos francamente pues no sorprendidos porque ya sabíamos que se habían manipulado evidencias y que el subsecretario Encinas desde su posición de presidente de la comisión de la vergüenza yo le digo lo cual de la verdad es de la vergüenza pues manipuló manipuló información y manipuló pruebas que desafortunadamente pues ahora los más afectados en todo esto son una vez más las familias de las víctimas de los 43 desaparecidos que una vez más no van a encontrar justicia una vez más fueron usados manipulados por el subsecretario Encinas se les mintió y pues ahora a tantos años de distancia pues se antoja complicado en un procedimiento y en una investigación tan desaseada que se encuentre en la verdad y en la justicia nosotros hace un año casi que presentamos la desuncia en contra del subsecretario Encinas justamente decíamos eso decíamos los mensajes de Whatsapp que presenta Encinas son falsos la investigación está falseada está manipulada y pues hoy un año después nos encontramos con que el fiscal especializado para el caso Ayotzinapa el fiscal Gómez Trejo que por cierto es igual de responsable esto de que da la entrevista en Estados Unidos como desmarcándose de que él no hizo nada es igual de culpable que Encinas entonces un año después viene Gómez Trejo a decirnos que sí que efectivamente se manipulaba el expediente se falseaba la información se falseaban las pruebas y todo para acomodar acomodar este culpable si acomodar el expediente como más le conveniera Encinas pues este debería de haber alguna responsabilidad penal para él ya no hay mucho más que integrar en la carpeta está la denuncia hoy estamos haciendo una ampliación estamos haciendo una ampliación y ofreciendo como datos de prueba esta entrevista de Gómez Trejo y pues entre los peritajes que nosotros ya exhibimos en la carpeta pues la más la declaración de Gómez Trejo tendrían que estar judicializando Alejandro Encinas ya Alejandro Robledo Tendrían que estar judicializando Alejandro Encinas eso no va a ocurrir eso no va a ocurrir no va a ocurrir cuando menos durante durante este gobierno van a proteger pero yo siempre he dicho que el problema del subsecretario Encinas se llama prescripción y estos delitos prescriben dentro de muchos años yo le aseguro al subsecretario Encinas que un día va a tener que enfrentar a la justicia porque va a dejar de ser subsecretario y lo van a dejar de proteger desde gobernación eso va a pasar pero entonces presentan que exactamente que recursos es el que presentan Alejandro César estamos cumpliendo la denuncia con estos nuevos hechos que hace el conocimiento público el exfiscal y cumpliendo la denuncia también en su contra porque como dice César una cosa es que lo platique desde Estados Unidos y otra cosa es que no hayas participado él también participa platica del desayuno platica quién participó en el desayuno y platica cómo fabrican y cómo van acomodando las declaraciones de los testigos protegidos hasta que les cuadren como ellos quieren en su falsa verdad entonces él también es responsable y otra cosa que es una vergüenza es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Unión en ese momento haya también participado ahí y haya estado poniéndose de acuerdo en cómo fabricar culpables eso dice el señor Gómez Trejo eso sí el señor Gómez Trejo está presente en esa reunión por cierto hace poco y no sé si ya lo habíamos comentado nosotros ofrecemos como defensa la declaración de Encinas y después de primera instancia de inicio nos la negó apelamos y un tribunal nos dio la razón y ya está admitida la prueba entonces van a tener que declarar en el proceso en su momento abogados ¿qué delitos obviamente esto se va a determinar dentro del proceso pero qué delitos en qué delitos habría incurrido Alejandro Encinas tomando en cuenta en donde se ha criticado mucho la operación de los servidores públicos en el pasado de la pasada administración Alejandro César Alejandro César bueno bueno son delitos en tanto más de estar imputando al exprocurador las conductas son francamente más que parecidas ¿no? delitos contra la administración de justicia entonces para mí es claro que la conducta que le achacan al exprocurador general de la república Jesús Murillo Caram de la cual no sé si sea culpable o inocente pero es muy parecida a lo que él hizo Alejandro Encinas en ese desayuno y en el largo de todos estos cinco años de la comisión de la verdad que lo que no ha hecho es más que fabricar culpables dijo ayer Alejandro Encinas en la conferencia de prensa que ustedes los abogados de los militares quieren litigar en los medios lo que no pueden litigar con evidencias o comprobar con evidencias y él decía ojalá ojalá sea de esta audiencia en donde me han llamado como testigo de descargo de los militares ¿qué opinión les merece esta opinión? yo les voy a preguntar a la subsecretaria Encinas que no nos gusta litigar en los medios nos gusta litigar jurídicamente pero no nos gusta litigar también jurídicamente con trampas y con expedientes falsos y con pruebas falsas donde debería estar el señor Encinas es en la cárcel y no en la subsecretaría de gobernación es una vergüenza para este país un subsecretario que falsé pruebas ya lo dijo así Vidulfo Rosales el abogado de las familias ya dijo que esta verdad es peor que la verdad histórica ya dijo también Vidulfo Rosales que él le advirtió Encinas que esos mensajes que exhibía eran falsos y aún así decidió incorporarlos en su vergüenza de informe ya se deslindó el GIEI de esas pruebas ya hay peritajes en la materia desmintiendo la veracidad de esas pruebas y ahora tenemos al fiscal Comestrejo también desmintiendo la veracidad de esos mensajes Encinas debería estar en la cárcel no en gobernación y no litigamos en medios no litigamos en medios simplemente nos gustaría litigar en igualdad de armas no con expedientes amañados y armados los que si están en la cárcel más allá de Ciencinas tendría que estarlo los que si están en la cárcel son los cuantos quedan 12 o 13 todavía soldados del ejército mexicano de diferente grado siguen en la cárcel el general secretario de la defensa nacional aquí ya no fue un vocero ya no fue un director de comunicación el general secretario dijo y además lo dijo con rotundidad ninguno de ellos señalado por acción sino por supuestas omisiones mientras hablamos de Encinas sus defendidos llevan cuánto tiempo ya en la cárcel Alejandro Robledo César González prácticamente un año prácticamente un año prácticamente un año presos estos son los hechos el desprestigio personal de dos generales de los capitanes de los tenientes el desprestigio institucional al ejército mexicano lo cual tampoco es justo y que creerles echar la bolita porque simplemente Encinas y su grupito no pudieron encontrar la verdad de las cosas si les hizo fácil fabricar culpables reclutar testigos que eran los verdaderos participantes pues si Encinas quiere saber en dónde están los muchachos le pregunta toda la bola de asesinos que tiene contratados como testigos colaboradores ellos deben de saber dónde están los muchachos porque ellos sí participaron en los hechos muchas gracias abogados gracias Alejandro Robledo gracias César González defensores de los militares acusados y hoy encarcelados lo que corre el proceso gracias 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 a los dos Miriam pues son 14 militares los que están ya bajo proceso ellos representan a todos ellos digamos ellos dicen somos los abogados que lo llevamos en materia civil importante esta ampliación de denuncia pues se presentará pues ya en unos cuantos minutos y vamos a ver si las si en esta ampliación en donde se citan las declaraciones periodísticas que da Omar Gómez Trejo son suficientes para como dicen los abogados llevar a un proceso judicial por lo menos a este eso difícilmente va a ocurrir difícil mientras Andrés Manuel López Obrador gobierne el país es prácticamente imposible que eso ocurra pero como dijo uno de ellos dos estos son delitos que prescriben después de muchos muchos años exacto no sé si algún día veamos a Alejandro Encinas en la situación en la que él colocó a Jesús Murillo Karam Jesús Murillo Karam mató a los estudiantes los mandó matar diseñó el operativo no pero había que hacer pedazos políticamente el trabajo que hicieron que hizo Murillo Karam que se hizo en la administración anterior y que hoy en sus fundamentos en su esencia se mantiene tal cual sobre los hechos de Ayotzinapa pero Jesús Murillo Karam está en la cárcel y Alejandro Encinas está subsecretario de gobernación por cierto Jesús Murillo Karam por edad por situación de salud no debería estar dependiéndose fuera de la cárcel pregunta claro él de acuerdo a la ley tendría la posibilidad de estar llevando su proceso en por lo menos una prisión domiciliaria como lo han tenido lo hemos visto en otros casos pero no él sigue en el reclusorio norte o bueno ahí bajo la jurisdicción de un juez federal en Tepepan y bueno en Tepepan en la torre médica de Tepepan ya desde hace varias semanas por su estado de salud tenía anemia tenía problemas depresión arterial digamos enfermedades crónico-degenerativas y tan solo por la edad él supera ya los 74 años de edad presenta todo el cuadro para ser un procesado que sigue su proceso pero no les vengan con que la ley es la ley hay una ley diferenciada con que la ley es la ley pero además esto se hace más patente después de la salida de la cárcel para ir a su casa de Juan Collado a defenderse su proceso sigue por una situación de salud Juan Collado es más joven que Jesús Murillo no sé si Juan Collado estaba más enfermo de lo que sabemos está Jesús Murillo caro pero Jesús Murillo caro pues preso aunque sea en una torre médica en un hospital pues difícil me parece que los dos estaban en un estado malo de salud en el hospital Ángeles de Pedregal difícilmente se iban a equivocar en los diagnósticos médicos para acomodárselos a un interno y decirles ay don Juan usted nos cae tan bien nos ayudó con un litigio no hombre ahorita le extiendo un certificado de muerte si quiere para que se vaya a su casa no puede pasar diferente a un hospital como la torre médica de Tepepan donde dicen bueno pues mira si se nos muere aquí pues está en un hospital es público y vamos a ver qué dicen dentro de cuatro horas tres horas los padres de los normales la reacción a este informe de Alejandro que sería el cierre de su estancia estos días en la ciudad de México a propósito los nueve años de los hechos de Ayotzinapa han sido muy duros con el gobierno han sido muy duros con Alejandro Encinas no veo después de lo que informó Alejandro Encinas que elementos novedosos habrían para hacerlos cambiar de opinión lo que opinaban los padres y los abogados el lunes o el martes no veo después de lo que se presentó ayer que pueda haber un elemento para que cambie mucho de opinión pero bueno mejor esperamos y ahí te encargamos si no tienes nada mejor que hacer no seguro nada no, no, no yo vengo aquí a trabajar veinticuatro ay, sí acompáñale a la puerta ¿dormiste o no? sí, sí en tu trabajo te dejan dormir sí, sí te dan cuando menos dos horas para dormir